Oye, ¿sabes qué? Un gilipollas, escucha de... Blaymon, vení que te como a besos Espiritual, habíamos de fiesta, habíamos de pu... No, no, no... Puta madre, gilipollas ¡Dale papá, vení! ¡Dale, guacho! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Adelante! Bueno, les vamos a mostrar por aquí que... No se me despega, no se me despega Bueno, yo vengo por aquí, abastecimos toda la cocina Abastecimos la cocina de todo esto Llenamos... ¿Vamos a estar aquí? ¿Cuánto vamos a estar aquí? Unos seis días ¡Orson! ¿Tú? No lo sé Hombre Tenemos la señorita Jamie que nos va a ayudar también Ahí está, está ocupada, no pasa nada Está ocupada ¿Está ocupada? Sí Hola, ¿cómo están? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Siempre haces eso? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Mira mí, yo se ha bloqueado ¡Ay, ya me cojo! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Aah! Bueno, les voy a mostrar ahora sí Pues básicamente aquí vamos a estar Unas semanitas, un par de días Todo lo que vaya pasando todos los días Se lo voy a vloggear Aquí va a estar la piscina Tenemos una piscina Tenemos un arito de voleibol Y una cancha Cositas por ahí ¿Qué más? Lo más importante de todo ¡Venga, venga, para el vlog! ¡Hombre, hombre! ¡Tenemos trampolí! ¡Sí, sí, sí, sí! Voy a hacer un 360 con la cámara ¡Vean! ¡Prepárense! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Se acabó el 360 ¡Pero ya, espera, espera! Bueno, aquí están las habitaciones Ese está libre Esta también está libre Feliz Me voy a poner Morenito, morenito ¡Ay! ¡Me pidan! ¡Los pies, los pies, los pies! Y les presentamos A la señorita Jamie Nos va a acompañar, ¿sí? Nos va a tener que aguantar 5 días ¿Cómo se siente? Oh, pues contenta con usted está TikTokers be like Que le mató a Orson Que le pido a Orson Orson, va para tu cabeza Casi Estamos en vivo y directo Escucha Orson No, para, para Por favor, no, güey, no, por favor, no voy a grabar Se salvó No, no, no Ya mentiré como 20 veces Cuidado con la cámara No, 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 no No, güey, por favor No, lo van a quitar, güey Que lo quite Agresión, agresión Se mojó la cámara Solo falta tirar No, mamá, espera Sí, tírenlo, tírenlo, tírenlo Orson Hola, Georgie Hola, Georgie, ¿quieres entrar? Cuidado con la cámara La cámara Fer, 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 tírenme la cámara Espérate Ya aventaron a Jeanne Avienten a Naive, a este Orson Corre Que vergonza Güey, Jan corre como Naruto Ay, güey No, no, no Me echa venir ¿Qué está pasando? Güey, parecen narutos todos Ya, no se azota en otaku Yo soy como una avestruz Cuando no se la esperen A que no te la esperaba No Me cansé Bueno, te tiro No, no, no No, cuidado ¿Por qué corres como Naruto? ¿Por qué corres como Naruto? ¿Y qué te dijo eso a ti? El orcito Saludos Y Está toda la manada Mira Esas caras de felicidad De todo Increíbles Mira, la señora Jamie nos hizo Un banquete O sea, aquí jugo Y luego esto Y pim, pam, pam, pam ¿Dónde está el guacamole? Míralo Gracias, que malo O sea, si guacamole ¿Qué guacamole? Es de lactosa, descremada Baja en todo Y es de todo Sí, me gusta Pero prefiero Laila, prácticamente Es agua blanca No, es leche No, no Confía en mí No me engañen No me engañen De juguado Sí, es real O sea Jugo Gracias. ¿Quién es papá? Yo. Papá está ahí. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Oigan, ayer... Me aprecio, perdón. Las cosas se salieron un poco de control y pues bueno, son cosas que ustedes no pueden ver en vlogs. Pero, pues todo muy bien. Me acabo de levantar, son las once. Y vamos a ver quién está despierto para saludarla. Claro que sí, míralo, míralo nomás. Míralo, míralos. Puro douchengabana. ¿Qué tal tu primera noche? ¿Puedo grabar? ¿Ah, no te puedo grabar? Sí. ¿Qué tal tu primera noche? Me dieron mucho los hombros. ¿Qué hiciste? Voy a anexar unos videos de Orson que tengo de anoche, aquí en este mismo momento. Listo. La gente ya los vio. ¿Tú no los has visto? ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas? Oye... ¿Cómo la pasaste? Sí, la veo muy bien, pero... A ver, no sé más. ¿Sabes de qué? De tanto ganarte en el voleibol. Eso solo pasó en tu cabeza, Orsi. No. No, ¿sabes que jugué bien? Porque éramos tres contra dos. ¿Estás feliz? Te doy un Juanete. ¿Qué es un Juanete? Es un Juan, pero conete. ¿Don Payaso te dices? Sí. Voy. Orson, ¿qué probable hay de que te metas a la piscina? Uno, dos, tres. Uno. No. No, Orson. 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 Sí. Pa' adentro. Orson, papi. ¿Perdiste? Tengo boxers. Nuevos. Tírate en boxers. Son negros. ¿Es tu casa? ¿Es mi casa? Es tu casa. Falte. Falte en mi casa. Ve mis pies. Espera, Levo. Orson. ¿Qué probable hay de que no me avienta el agua? Un, dos, tres, dos. Ninguna. Manita. Mira, ahí te va. Me aviento. Al rato, ah. ¿Te avientas o te avientas? No, no, no. Traigo mi ser, wey. ¿Ese es anti agua también? No. Es claro que sí. Del ocho pa' arriba. Dame un twerk. ¿Qué? Un twerk mañanero. Cuaca, cuaca. Putito. Bueno, pues nada. Yo ya desayuné. Ahí está el orcín. Estamos hablando. Por allá está Fer haciendo unos trabajos. De la universidad, supongo. Y por lo que veo, hoy nadie se va a despertar. Entonces, si pasa algo extraordinario, les blogueo. Espero que estén muy bien. Les mando un besito y nos vemos. ¿Qué horas son? 11 y 21. Son las 11 y 21. Ah, 11 y 49. Al rato, a ver qué sucede. Yo por lo pronto descansaré. Voy a ponerme a editar un video. Ya les tengo preparado. Se los voy a subir porque aquí voy en internet. Y ya. Entonces, los veo al ratito. Muah. Estos son sus ídolos? Sí. Pásame. Orson. Fíjate. Fíjate a mí. ¿Qué pasa? Pásame obvio. Es el pelo ya bien verde. Sí. Vete bien. No, voy a meter a la alberca. Pero se te ve chido. Ya, ya. Muy trasnochaditas. No. Yo no he dormido. ¿Hace cuánto no duermes, Fer? Desde ayer. ¿A qué horas? Desde ayer en la mañana. ¿Y por qué no has dormido? No he podido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedé platicando como cuatro horas. Yo ni puedo hablar dos horas. Ya sé. Estaban hablándome ni ella. Parecían... Parecían padre dando misa. Pero cuatro horas... Yo me dormí.